Llévame contigo a volar Y de donde a donde no sé qué contestar Llévame contigo a vivir Y de cuando a cuando no sabría decir ¿Dónde está el amor sin condición? Voló y voló si lo ha llevado el viento ¿Dónde te hace jazgo el corazón? Se me cayó, se lo ha comido el cerro No me vuelvas a preguntar qué coño de dónde a dónde Ni qué de cuando a cuando Yo nunca he sabido medir el tiempo ni el espacio Y a la luna llena decir No quiero que me olvides Creo que me estoy menguando Y escucha a una estrella jurar Yo si tú me lo pides Lo seguiré brillando Aunque siempre es cielo Aunque siempre es Aunque siempre es cielo Aunque siempre es No quiero tener que elegir Entre una luna llena Y una estrella errante No pienso volver a cumplir Ninguna condena De ahora en adelante No quiero tener que elegir Entre una vida entera Y un único instante No pienso volver a cumplir No pienso volver a cumplir Nada que no quiera De ahora en adelante Aunque siempre es Ojalá levante esta niebla tan espeza Que en hibernón nos deja Ojalá revienten el mundo y sus constantes Para que todo cambie Ojalá levante la niebla no nos deja Ni ver a los enfrente Ojalá revienten el mundo y sus constantes Para que todo cambie A que tiende Haz que tiembla el suelo Haz que tiemblen , ha que tiemblen El suelo, aquel tiempo ¡Suscríbete al canal! El suelo, aquel tiempo